Muy buenas gente y bienvenidos a un vídeo nuevo y digo nuevo más que nada porque esto tenía pensado hacerlo hace años Ojo, esto tenía pensado hacerlo hace años, pero bueno, yo había estado hace tiempo haciendo Monster Hunter De hecho hice Generations y al principio pues tenía pensado hacer todo lo que era la serie Pero al final lo dejé solamente con el modo historia, lo que eran las misiones de la aldea principales Ya que no tenía un método de grabación precisamente decente para grabarlo, pero bueno Contando que ahora si tengo el método y que sobre todo la noticia de Monster Hunter World Pues ha llenado mis oídos de mucha alegría y sobre todo de muchas expectativas Pues con ello quiero traer una especie de serie de vídeos dedicado para los cazadores Que a lo mejor no tengan cierta experiencia o quieran retomar la saga y necesiten por ejemplo recordar cosas O que también se quieran plantear pues lo que sería nuevas cosillas o nuevas ideas Incluso probar nuevas armas o tener en cuenta conocimientos que te pueden servir ya de cara para Monster Hunter World Ya que promete ser una saga que sobre todo para cazadores tanto veteranos como novatos Lleve muchísimo la atención Así que en este vídeo concretamente voy a presentar todas las armas del juego Así un poquillo resumidas, explicar cosas que tienen tanto ventajas como desventajas Así como mi opinión personal sobre ellas ya con lo que yo he manejado de cada una Y así podéis quizás pues quedaros con la que habéis estado manejando continuamente O pasar directamente a lo que sería la actual Bien, vamos a hablar que las armas están divididas en dos grupos Prácticamente hay dos grupos Uno sería espadachín o maestro espada y otro sería artillero La clase espadachín por decirlo de una manera es la clase que tiene más defensa Y normalmente más ataque físico ya que te expones directamente a lo que sería el monstruo Mientras que el artillero suele ser la más segura pero la que tiene es una menos defensa Así que es cierto que no tendrás a lo mejor un ataque tan potente como las otras armas Pero la clase artillera te permite atacar a distancia y no exponerte tanto a ataques de monstruos Que probablemente te matarían solo con acercarte Y esto para algunos concretamente sí que es jodido Así que bien, vamos a empezar por la primera de todas Número 1 Gran espada La gran espada es una de las armas principales del juego Además de las más antiguas Y de hecho prácticamente sería de las más poderosas a nivel físico O sea, puede infringir una cantidad de daño devastadora Además de que posee pues carga Sí que posee la capacidad de defenderte Pero su velocidad es muy lenta Pero bueno, es lo que tiene Es un arma muy potente pero que tiene una defensa Bueno, una defensa no Pero sí una velocidad muy nefasta Esta arma contra monstruos que sea muy rápido sí que sería inconveniente utilizarla Pero bueno, aunque no sea apta para novatos Por el hecho requerirás un manejo especial Ya que tienes que tener en cuenta los tiempos que tiene el arma a la hora de moverte En las cacerías Esto es lo que te hará a ti Pues calcular mejor Cuando tienes que utilizar los ataques Ya que los cazadores más veteranos Han podido aprovechar estos tiempos para golpear a monstruos Que incluso se vienen contra ellos en el aire O sea, en el aire O sea, con esta arma puedes tumbar por ejemplo un ratalos Yendo de frente hacia ti en el aire Y golpearle justo en la cara haciendo que se estrelle O incluso partirle la cara pero literalmente Deberías aprovechar sobre todo esto para aprenderlo Y así pues dominarás el defecto de la velocidad Para poder acabar las misiones sin problema Número 2 Espada larga Esta arma fue la primera que utilicé yo También conocida como katana Una de las armas que posee más combos Más posibilidades A pesar de que no cuenta ni con carga Ni con defensas Pero tiene una velocidad muy rápida Es un arma que normalmente yo recomiendo para utilizar De ataques rápidos Y cuando estás en apuro dedicarte a esquivar Tiene capacidad para atacar mientras te se enfundas Así como poder guardarla Vamos, es muy buena También posee algo muy bueno Que se llama la barra espíritu Que permite al portador aumentar su daño Y gana habilidades adicionales Según el color de la barra Para activar la barra espíritu Tienes que pulsar el combo con la R Con la R Para lo que se lea Nintendo No me acuerdo del otro Pero es el que sería el de la derecha El botón que hay que presionar la derecha Y digamos que activarás los combos Tú cuando pegas llenarás la barra Y tienes que golpear hasta vaciar todo el combo Si llenas el combo Verás que al jugador y al arma Se le verá como una especie de aura pequeña Si el aura es de color blanco Esta tendrá menos desgaste del afilado Si es amarilla Generará un mayor efecto de atributo de estado Y si llega a rojo Es que tendrá un 30% de daño extra Obviamente cada barra hará que se gaste más deprisa Conforme sea más avanzada También la barra roja Al principio Hay rumores en los que dicen Que la barra Cuando está en rojo Permite evitar lo que sería La zona roja de la vida Es decir cuando tú te pegas Hay una parte que sí desaparece Y otra que se mantiene como regenerando Así que la roja permitiría eliminar esto Pero todavía son cosas Que desde mi punto de vista No he confirmado Y no sé si realmente Ocurren así como así Aún así sí que es un arma Que yo recomiendo a cazadores novatos Ya que yo para mí Desde mi punto de vista Pude aprenderla sencillamente Y también tiene un daño potente Aunque sí que es cierto Que con el paso de las sagas Esta arma pues ha sido un poquillo Nerfeada Pero bueno No os preocupéis Porque sigue contando Con una gran variedad de combos Número 3 Espada y escudo Un arma que no posee cargas Si posee defensa Y su velocidad es media rápida Prácticamente es un arma sencilla Básica Y la que te suelen dar Nada más empezar Ya que se considera La mejor arma para los novatos Ya que te da la capacidad De defenderte Y a la vez de atacar Sí que es cierto Que no tiene un alcance Bastante bueno Y no tiene bastantes combos Pero sí que te da capacidades Buenas Con el escudo Puedes pegar Y a la vez aturdir A los monstruos Mientras que con la espada Puedes cortar las colas Así que es un arma Que te da bastantes posibilidades De hecho Puedes escapar Y correr con más facilidad Que con las otras armas Te puedes mover Y tienes bastantes atributos disponibles Yo Si quieres empezar en Monster Hunter Te recomendaría Que empezaras con esta Para aprender sobre todo Las dinámicas del movimiento Del juego Número 4 Espadas dobles Estas armas No poseen carga Y no poseen defensa Pero prácticamente Serían las más rápidas Del juego Ya que su velocidad Es increíble Tienen un poder Algo débil Pero todo se compensa Con cada golpe que dan Ten en cuenta Que con cada golpe Que puedes llegar a dar En un combo Si querías Equiparable A uno de los ataques Que podría hacer A lo mejor Una gran espada Pero obviamente Teniendo que impactar todos También posee algo llamado El modo demoniaco Que es similar A la barra espíritu La cual cuando la activas La resistencia empezará A bajar Si tienes un zumo de poder Esto lo podrás mantener De manera indefinida Mientras la resistencia Siga siendo ilimitada En este modo Aumentarás tu daño Y podrás hacer nuevos combos Ten en cuenta Que algunos de estos combos No pueden ser detenidos Y mientras estés haciendo el combo Un monstruo te puede atacar Y prácticamente Quitar O hacer bastante pupita Así que ten en cuenta Que esto se tiene que utilizar En momentos puntuales Sobre todo cuando el monstruo Está atrapado en una trampa Es el mejor momento Para meterle un montón de combos Una peculiaridad Que tiene esta arma Que yo considero Que es bastante buena Y atractiva Es el hecho de que Cada espada puede tener Un atributo diferente Si que es cierto Que estas armas Pues se desgasta el afilado Muchísimo más rápido Porque dan muchísimos combos Prácticamente Se dan muchísimos golpes Sin embargo El hecho de que Por ejemplo Cada espada Lleva un atributo Es decir Puedes tener atributo fuego Y atributo agua Y enfrentarte a un monstruo Que sea débil a ambas Con lo cual Pues prácticamente Será bastante bueno Ya que afectarás A ambas debilidades Y podrás llegar A quitar más vida Que si solamente Tuvieras uno de ellos Número 5 Martillo La considero Un arma Que es bastante lenta Que requiere Bastante control No la considero Apta para novatos Porque te frustrarás Al intentar atacar Y verás que es más lenta Que tú Pero a pesar de que No tenga esa defensa Y que su velocidad Sea lenta Si posee carga Prácticamente Esta arma Es bastante útil Para noquear Es decir Dejar aturdido Al monstruo Y sobre todo Para causar Daños considerables Esta arma Suele ser bastante buena Si eres capaz De golpear al bicho En la cabeza Bastantes veces Ya que si golpeas Al punto débil Que normalmente A veces es la cabeza Pero no siempre A veces puede ser Cualquier otra parte Del cuerpo Con esta arma Puedes llegar a causar Muchísimos daños Y en cacerías grupales El martillo Se considera bastante útil Ya que si por ejemplo El monstruo Está dormido Puedes llegar a hacer La carga Y golpear en la cabeza Para causar Un daño Bastante elevado Ten en cuenta Que el monstruo Cuando está dormido Causarás más daño Que si está despierto Así que carga a tope Y golpear en la cabeza Mientras esté indefenso Y ya verás El daño tremendo Que le vas a causar Número 6 Cuerno de caza Esta arma No posee Carga En cierto modo Ya que prácticamente Se utiliza para hacer combos Y como ya has visto No tiene defensa Y su velocidad Si que podría ser Algo lenta No es tan lenta Como el martillo Pero si que es cierto Que No puede ser Del todo rápido Así que ten en cuenta Que hay que tener También control Para manejarla Esta arma A diferencia del martillo Te da una capacidad De utilizar como notas Es decir Puedes tocar melodías Con ellas Las cuales Si las llegas A combinar En cierto orden Con lo cual Te viene bien Aprender Cuáles son Las notas De tu arma Para poder Utilizarlas Las cuales Te otorgarán La capacidad De tener Habilidades temporales Que puedes Combinar Entre ellas De hecho Esto es excelente Ya que sería Un arma muy de apoyo Sobre todo Para cacerías grupales Ten en cuenta Que todo lo que hagas Afectará A todos tus aliados Así que Puede ser bastante bueno Ya que si tus aliados Por ejemplo Reciben todas tus bonificaciones Pues te senterá Bastante bien Ya que podrás Mejorarte a ti De hecho No hace falta Que pelees Con compañeros Para poder utilizar Esta arma Ya que técnicamente Puedes aprovecharte De las bonificaciones Que puedes recibir A ti mismo Para combatir Tú mismo Por tu cuenta Aunque ten en cuenta Como he dicho antes Que el daño Considerable que tiene Y que tengas que hacer Combos Eso te hará perder Tiempo Así que Pelear solo con esta arma Te hará tener que aprender El tiempo En el que tienes que hacer Estos combos Y escoger el momento Adecuado Para que un monstruo No te pegue por la espalda Y te reviente Número 7 Lanza Prácticamente Un arma Bastante rápida Y las armas Que tienen Más alcance Del juego No poseen carga Pero si tienen Bastante defensa Y su velocidad Es bastante decente Puedes dañar a monstruos Que estén por más Más alto que tú Ya que algunos monstruos Pues no los podrás dañar A no ser que sean Exactamente En las piernas A estos monstruos Les podrás dañar En la cola La cabeza O incluso en el vientre Ya que algunos Son excesivamente altos Y no llegarás Con ninguna otra arma Que no sea con esta Si la lanza no llega No vas a llegar Con ninguna otra Esta arma es bastante bien Para atacar a los monstruos De manera consecutiva Y sobre todo Te recomiendo que utilices Zumos de poder O mega zumos Para tener la resistencia Infinita y así Poder utilizar la defensa Sin que te llegue A perjudicar tanto De esta manera Podrás tener lo necesario Para combatir casi todo el rato Contra el monstruo Alterna sobre todo El defenderte con esta arma Y el atacar Ya que no puedes hacer Las dos cosas a la vez Porque en el momento que ataques Podrás ser Podrás ser O sea Serás susceptible A recibir daños del monstruo Pero si te defiendes No podrás serlo Así que ten en cuenta Para controlar esta arma Número 8 Lanza pistola Esta arma es parecida A la lanza Es una variante en sí Si que posee carga Su velocidad es media Y su defensa Y también tiene una defensa Bastante buena Es algo más potente Que las lanzas comunes Y de hecho Te da la capacidad De ella O sea Puedes pegar con ella Y a la vez Puedes disparar Como si fuese una ballesta Sin embargo La munición Que tiene esta lanza Es como decirlo de una manera Es infinita Cuando se agote Debes recargarla Sin embargo Todo esto Consumirá el afilado También Posee una especie De ataque final Que se llama El fuego de wyvern Durante unos segundos Permanecerás inmóvil Con el cual Podrás moverte lateralmente Para apuntar Y dispararás una ráfaga Explosiva De gran poder Que dañará Sobre todo A los monstruos Y puede servirte Incluso para matarlos Si estás en apuros Sin embargo Tendrás que esperar unos minutos Para volver a utilizar Este fuego de wyvern Y por desgracia Consume muchísimo afilado Número 9 Hacha espada Esta arma No la considero Que posee una carga Aun si la consideras De ese tipo Si que se podría considerar Pero es una cosa Media Porque no la tienes En los dos modos Esta arma Fue de las más modernas De la franquicia De Monster Hunter Si que es cierto Que no te da Una defensa Pero tiene una velocidad Media rápida Se puede utilizar De dos maneras En el modo Hacha La cual es útil Para llegar A partes del monstruo Que no puedes llegar Algo similar a la danza Puedes abarcar Más radio Del jugador A la hora de atacar Mientras que el modo espada Es bastante eficaz Ya que tiene combos distintos Tiene una ráfaga de poder Que puedes disparar Desde tu elemento Aunque si que es cierto Que tienes que alternar Entre una y otra Ya que el modo Hacha Pues te hace recargar Lo que sería Esa barra Que te permite Desplegarte mejor Con el modo espada Vale Algo que tienes Que es muchísimo más rápida Que la gran espada común No tiene tanto daño Y no tiene tantos combos Pero puede ser sencilla De controlar De hecho Los revestimientos Que tiene cada una Son la bonificación De los ataques Así que piensa bien Antes de elegir Cual de todas quieres Número 10 Glide Insecto Un arma Que no tiene carga No tiene defensa Pero su velocidad Media rápida Es decir Es un arma Que se introdujo En Monster Hunter 4 Tiene un manejo curioso Puedes saltar Y atacar con ella Es bastante fluida Y de hecho Digamos que sería Un poquillo Sencilla de utilizar Si no fuera Por el Quinsecto La cual pues Puedes capturar Un Neopteron Que es uno de estos Bichitos clásicos Los cuales Pueden robar esencias Al monstruo Con esta arma Tienes que mandas Unas feromonas A una parte específica Del monstruo Las cuales Aprovechará El Neopteron Para sacar la esencia Esa esencia Te beneficiará a ti Para obtener habilidades Como por ejemplo El tapón de oídos Sin embargo Tiene la Pega De que requieres Bastante habilidad Y aprendizaje Sobre todo Para hacerte bien Con la parte del arma De controlar al insecto Ya que en si Utilizarla sin aprovechar La esencia del insecto Sería algo tonto Número 11 Hacha cargada Esta arma prácticamente Sería como otro homólogo De la hacha espada Ya que te permite Tener entre una espada Y escudo Para poder atacar Y defender Y luego también Acumularás energía Para desatar Todo ese poder En el modo hacha Algo más potente Pero más lento Una putada que tiene Es que tendrás que ir Intercalándote Entre los combates Mientras recargas El hacha espada Para luego ponerte En modo hacha De esta manera Según el combate Tendrás que tener en cuenta Estos tiempos Ya que tendrás cambios En tu defensa Ataques y velocidad A la hora de utilizarla No es algo Que yo recomiende Para un novato Pero si te animas Puedes llegar a dominarla Número 12 Tonfas Esta es un arma Que yo considero La última Aparte de que es la última De las clases De maestro espada Yo considero Que es de las más difíciles De utilizar Si que es cierto Que las escenas del trailer Pues eran la polla El hecho de como se veía Su manejo Puedes atacar en el aire Y tienes dos modos Uno que es para cortes Y otro para impactos Y ojo Aunque se llame modo para cortes No te dejará cortar las colas Así que te va a dificultar Sobre todo conseguir Los materiales raros de estas Si los llegas a necesitar También tiene una barra de cargas Similar a la barra espíritu Y de hecho Es bastante eficaz Para esquivar Y atacar De manera continua Sin embargo A pesar de todo Lo que te puede ofrecer El hecho de controlarla Es bastante difícil Y complicado Así que Yo te recomiendo Que la ensayes primero Con monstruos pequeños Y sencillos Antes de llegar A enfrentar a los grandes Ten en cuenta Que la gente que sale En los trales Manejando eso Son unos verdaderos Putos amos Así que Yo no te recomendaría Esta arma Si la quieres empezar Si la quieres empezar Por favor Prueba con un monstruo Más pequeño Para poder Ya dominarla del todo Número 13 Ballesta ligera Bueno Ya vamos a pasar A lo que sería El trío de las ballestas Y el arco Ya que son las últimas Armas del juego Y son para la clase artillero Y como he dicho Son estas armas Que te otorgan Algo de movilidad Son hechas Para largas distancias Y no preferiblemente Para un combate cercano Ya que con la armadura Que tienes Te van a destrozar Prácticamente La ballesta ligera No tiene carga No tiene defensa Pero su velocidad Es ultra rápida Sería como Parte del homólogo De las duales Ya que te da Muchísimas capacidades De disparo Digamos que A pesar De que tiene La contraparte De otras Que no puedes Defenderte De los ataques Que te puedan llegar Tienes ese balance Con la velocidad Normalmente Las rocargas Que tienes Son rápidas Observa sobre todo La ficha de las ballestas Que te dirá Su retroceso Y su recarga Ya que estas son Bastante útiles A tener en cuenta Y sobre todo La desviación Ya que hay ballestas Que cuando dispares Se desviarán Hacia un lado O hacia otro O incluso sin desvío Y esto será realmente Una putada A la hora de utilizarlas También posee Una especie de habilidad Llamada El fuego rápido Que te permitirá Aprovechar la munición Para dar disparos consecutivos De manera más acelerada Número 14 Ballesta mediana Esta arma Prácticamente Sería como Una especie De equilibrio Entre Entre las dos Ya que Tanto la ballesta Ligera Como la ballesta Pesada Digamos que ambas Son muy diferentes Ya que la pesada Pues es bastante lenta Pero es súper potente Y la ligera Invertida En el caso De la mediana Es como que tienes Cosas de las dos Es una ballesta Que es bastante Más dañina Que la ballesta Ligera Pero te da Más velocidad Que la pesada Ya que No es tan potente Como la otra Si que es cierto Que esta tiene El fuego rápido Pero no hace Tantos disparos Consecutivos Esta arma Únicamente apareció En el monster hunter Tree Y es exclusiva Del mismo Realmente No se No se No se Si aparecerán Más juegos Pero si Te recomendaría Que la probases Número 15 Ballesta pesada Esta arma No tiene Lo que sería Cargas Pero si que Posee Un escudo Automático Que te protegerá De los ataques Como ya he dicho De manera Automática Siempre y cuando No estés disparando Sin embargo Su velocidad Es bastante lenta Aunque Hay ballestas pesadas Que si que tienen Una velocidad Algo más decente Y bueno Te pueden servir Para enfrentar A monstruos Que sean poderosos Ya que pueden romper Los escudos Y partes de su cuerpo Con la gran potencia Que tienen Puedes llevar Bastante munición Más que las otras Pero te recomiendo Entrenar con ella Ya que esa velocidad Te tendrá que hacer pensar En que punto te moverás Para volver a seguir disparando Así que Es un arma Que desde el punto de vista Para los novatos Recomendaría que empezaras Con la ballesta ligera Para hacerte con los controles De artillero Y luego si te ves preparado Apúntate ya A la pesada Número 16 Y última Arco Si El arco Una de las armas Prácticamente más primitivas Más básicas Y pero Por desgracia Requiere habilidad Y mucho manejo Esta es otra de las armas Que yo no recomendaría A los novatos Si que tiene carga No tiene defensa Pero es bastante rápida De hecho Te da muchísima movilidad Pero tendrás que aprender A calcular el tiempo Para apuntar Disparar Y correr Ya que prácticamente Esta arma Se utiliza mayormente Para esos tiempos En los cuales Tienes que atacar Y huir Ya que prácticamente Para ataques continuos No te servirá del todo Ya que el monstruo Te localizará E irá por ti Tendrás que calcular Prácticamente Además de los revestimientos Que puedes poner a las flechas Para conseguir efectos adicionales Como por ejemplo El de parálisis El de potencia Etcétera Es un arma Es un arma que te dará Bastantes posibilidades Pero sobre todo Recomiendo que aprendas A manejarla Contra monstruos pequeños Los cuales Algunos si que se moverán Bastante rápido Y esta arma Si no tienes Muchísima velocidad Pues te costará Algo Dominarla Sobre todo Para cuando tengas que enfrentar A monstruos Que te puedan llegar A dar un dolor En el trasero Ten en cuenta Que algunos monstruos Te empezarán a atacar De manera consecutiva Y no te dejarán escapar Y un arma como esta Que si que tendrás Y unas armas como esta Que necesitas Cierto tiempo Para apuntar y disparar Realmente si consigues Dominar el tiempo suficiente Para apuntar y disparar Ya que puedes disparar De manera manual En la cual no tienes que apuntar Y luego tienes otro modo Para apuntar Así que Si consigues dominar esto Entonces serás Un verdadero arquero Ya con esto oído Ya hemos presentado Todas las armas Y en el siguiente episodio De esta serie Hablaremos de los distintos Atributos Y que es cierto Que hay bastantes atributos Pero vamos a hablar En si De los elementales Y de los de estado No de las combinaciones Estas nuevas que han dado Ya que por ahora Vamos a hablar De lo que sería Lo más primario Así que Nosotros pedimos Muy buenas Y hasta la próxima